¡Suscríbete al canal! Es un gusto poder estar en tu programa Martín, expresar nuestras ideas, opiniones y sobre todo estar atento al acontecer, no solo de nuestro distrito, sino también al acontecer nacional. Roy, ¿cuál sería realmente la salida en estos momentos a esta crisis que estamos viviendo políticamente? ¿Cuál sería ya para terminar? Porque todavía continúan el tema de las marchas, en varios puntos del territorio nacional, en el interior del país, que el caso de Puno todavía sigue ahí de una u otra manera, que todavía no se ha llegado a un consenso, siguen las protestas. Sí, mire, como partido político ya se ha planteado en muchas iniciativas legislativas el adelanto de elecciones, inclusive nuestra lideresa aquí, Cusofía Fujimori, dijo que no va a postular a una eventual presidencia de la República, si es que se adelantaba a las elecciones, ya se han tomado muchas acciones a través de la Comisión de Constitución, que lo preside, Fuerza Popular, pero es un acuerdo político, por así decirlo, y no hay ese consenso en el interior del Congreso de la República, a través de todas las bancadas, de poder adelantar el proceso electoral. Es bien difícil, es bien difícil decir, ya no quiero trabajar o ya no quiero percibir la remuneración que da el Congreso de la República, irse un adelanto de elecciones. Creo que no hay todavía ese consenso a través de las bancadas. Y todos sabemos muy bien, todos sabemos muy bien qué bancadas están votando en contra o se abstienen al adelanto de elecciones. Es una alternativa de solución que se ha planteado, ya que hemos visto pues debilidad desde el propio gobierno, desde los propios ministerios, en buscar alternativas de solución a los problemas que están aquejando a nuestro querido Perú. Efectivamente, Roy, se abre una posibilidad realmente, se abre al final del túnel una pequeña luz realmente que se requiere, pues que se abra una posibilidad para un nuevo debate, para unas nuevas elecciones. Ojalá que los congresistas entiendan, por el amor de Dios, que el pueblo les está diciendo que ya basta. Muchísimas gracias, 6% de aceptación del Parlamento y sigue descendiendo. Sí, eso es, lamentablemente es nuestra triste realidad y nuestros parlamentarios, quienes han sido elegidos por el voto popular en un proceso electoral, democráticamente están ahí representándonos, pero que no sienten pues el clamor del pueblo. Y repito, sabemos qué congresistas, qué bancadas votan en contra de esta iniciativa o se abstienen al decir adelantemos el proceso electoral. Roy, tú perteneces también a la reserva de nuestro país, cuando hubiéramos un conflicto bélico en estos momentos, tú tienes un grado también, ¿no? Sí, 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 yo soy oficial del ejército peruano y activo, activo en el sentido de que estamos permanentemente en comunicación, capacitación, hacemos acciones de labor social, hacemos acciones académicas en nuestro glorioso ejército peruano y pues atento al llamado de nuestros oficiales superiores para poder atender, en este caso, por ejemplo, ya el norte de nuestro querido país está pasando una crisis tremenda, hay acciones inmediatas que se tienen que realizar, instalación de motobombas, instalación, por ejemplo, de carpas, instalación de ayuda humanitaria que se necesita, estamos siempre atentos al llamado de nuestro querido ejército. Todo lo que sea el tema de la ayuda humanitaria, nos parece muy bien, lo vamos a hablar en unos instantes, pero como tú, como oficial realmente que estás en la reserva, ¿cuál es tu opinión sobre lo que dice el primero Taro, la dijo, que él desconoce quién autorizó realmente las armas de fuego por parte de los efectivos de las fuerzas del orden en el control de las manifestaciones que en Puno Pup puso la vida de 17 personas que fallecieron prácticamente como que... Se lava las manos, se lava las manos. No, para hacer esas acciones de control ciudadano, para hacer, digamos, estas acciones de que salga el ejército a apoyo de la Policía Nacional del Perú, tiene conocimiento el Premier, tiene conocimiento el Ministro, tienen conocimientos los altos mandos para tomar, pues, estas decisiones. O sea, lavarse las manos también, pues, es dejarle de lado a muchos oficiales. Es decir, yo no sé nada, que se involucren con ellos, porque sabemos muy bien que hay ONGs que están, pues, detrás de oficiales, están detrás de altos mandos de la policía y los persiguen en procesos legales y que duran año tras año. Y ahí yo creo que no se debe dejar de lado a los oficiales, a los soldados del glorioso ejército peruano, a los policías que sirven a la patria, porque esa es la labor del policía, poner orden. Esa es la labor que da el... y tiene todo el marco constitucional, los procesos legales, tienen todo el amparo legal para decir, se ha tomado esta decisión. Lamentablemente, pues, hay fallecidos que no se ha podido, digamos, controlar en su debido momento. Sabemos que las turbas también, enfurecidas, le arrojan piedras, le arrojan objetos contundentes, armas blancas bastante, ha habido policías muertos, ha habido, inclusive han encamado vivo a un policía. Entonces, yo creo que se tiene que recuperar el principio de autoridad y para eso siempre es la orden superior y los altos mandos tienen conocimiento de lo que va a suceder. Efectivamente, Roy, se tiene que recuperar el principio de autoridad. Claro. Autoridad no hacemos nada. Claro. Somos un país prácticamente a la vanguardia, no cada uno tiene lo que quiere. Imagínate lo que está pasando ahora en San Juan de Lurigancho. La delincuencia está polulando, el tráfico de terrenos, la extorsión. Hace unas semanas estábamos en Campoy esperando que llegue Agua Marina y pues le metieron cuatro balazos al bus. Imagínate, extorsión a diestra y siniestra. Y no hay autoridad aquí en San Juan de Lurigancho, tanto de la policía ni del señor alcalde, pues que recupere este principio. Y por eso necesitamos y tienen todo el amparo legal, tanto la policía como el ejército peruano. Podríamos decir que San Juan de Lurigancho está esperando que llegue un superhéroe, está esperando que venga Batman, Robin, prácticamente San Juan de Lurigancho se convirtió en ciudad gótica. Así es, en San Juan de Lurigancho ya no hay autoridad. Y eso es lo que pedimos siempre los vecinos, tanto en Mangomarca, en Campoy, en Las Flores, en Caja de Agua, en Motupe, en Montenero. Imagínate cómo estará Huáscar, Bayóvar, si no hay autoridad en la parte de abajo, mucho menos en las zonas altas. Ni me imagino, ni me imagino cómo estará Jicamarca, donde hay tierra de nadie. Los policías poco o nada pueden hacer en vienda en controlar el tráfico de terrenos, la extorsión, el sicariato, el tráfico ilegal de drogas. Es tierra de nadie y para eso se necesita empoderar. Y ya existe la norma legal, tanto para la policía, para que pueda hacer uso de los recursos que necesita, en este caso, el arma de reglamento, para imponer la autoridad. Eso es lo importante hoy en día, ¿no? Darle todas las facultades a la Policía Nacional, a los miembros de las instituciones castrenses también, que tengan que velar para poder restablecer cuanto antes la seguridad. O sea, el pueblo está pidiendo a gritos realmente seguridad cuanto antes. Ya no pueden ni se alinear a comprar tu pan, porque hasta el pan te roban. Realmente, te vas al mercado. Hasta el delincuente sabe que desde las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana no hay policías en la calle porque están en el cambio de guardia. Entonces, mientras tanto, ¿qué? El distrito está, digamos, desolado. El distrito no encuentra control. Por eso que cuando sales a comprar pan, cuando sales al paradero o llevas una mochila que está tu laptop o está tu tablet, rápidamente te están robando. Claro, efectivamente. Es terrible esto, ¿no? Hay un tema también que el ex canciller Luis González Posada ha manifestado en un medio de comunicación que es muy sospechoso que la Fiscalía y el Poder Judicial no ataquen a Martín Vizcarra ni a Daniel Zadaberri, ¿no? Entonces, aquí vemos lo que pasó. El tema de la pandemia fue terrible. El señor Vizcarra tiene que responder por la cantidad de muertos que hemos tenido, más de 300 mil muertos, realmente, en nuestro país. Eso fue un genocidio total y sin embargo, hasta el momento, no hay nada, no hay ningún investigado. A pesar de que el señor dijo, soy el capitán del barco del Titanic, soy el último en ponerme la vacuna. Y se había vacunado como cuatro veces. Pero ese es el que se vacunó primero, por eso fue vacado. Por eso, pues, que debe responder al Poder Judicial, debe responder ante el Ministerio Público de las decisiones erróneas que ha tomado. Y a veces es fácil decir, oye, fue un error tomar esa decisión. No, tiene que asumir su responsabilidad política y legal de las malas decisiones y, sobre todo, actos de corrupción, instalación de hospitales fantasma, compras, digamos, irregulares, no solo de vacunas, sino también de camillas, de personal que se contrataba, personal fantasma, de gente, pues, que estaba vinculado a muchos actos de corrupción y que se ampararon, se ampararon en una norma de declaratoria de emergencia para hacer y deshacer con el presupuesto público. El día de ayer, justo, el señor Jerry Chimabucuro acusa directamente a la presidenta Dina Boluarte de recibir 150 mil soles de empresarios que prácticamente fueron contratados cuando ella estuvo a cargo del MIS. Bueno, eso tienen que probarlo, todo proceso de investigación tiene que tener sus pruebas, como el caso del señor Pedro Castillo, que está probado que el señor cobraba más de 50 mil soles a cada ministro. Mira, si el presidente cobra mensualmente a los ministros, ¿qué será de nuestro alcalde que estará cobrando a los funcionarios, al gerente de fiscalización, al gerente de seguridad ciudadana, al subgerente de transportes, al gerente de infraestructura? O sea, mensualmente pues le están cobrando cupo. Si eso hace nuestro presidente, por eso pues que en las calles están extorsionando, están cobrando cupos a diestra y siniestra. Entonces, en el caso del señor Castillo, hay pruebas suficientes para meterlo a la cárcel, para hacer un proceso legal correcto y sentenciarlo por actos de corrupción y como líder, líder de una organización criminal. Efectivamente, Roy. Bueno, ya en esta parte de aquí también, nosotros queremos hablar acerca sobre, tú como militar también, que estás en la reserva, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar realmente con el distrito, no? Estamos en estos momentos ya, el COE no ha trabajado para mí muy bien, tú lo sabes perfectamente, el Centro de Operación de Emergencia. En estos momentos, yo el día de ayer estuve en Juan Pablo II y hay una gran preocupación porque ahí comienza la primera quebrada. Así es. Y cuando llegue a llover más de tres o cuatro horas, Dios mío, lo que se viene realmente va a ser atroz. Yo no sé si ahorita voy a entrar con un plan de contingencia, las municipalidades, no solamente San Juan de Lurigancho, estamos hablando de Chosica, estamos hablando que el alcalde de Lima ya, él como presidente del Sistema Nacional de Gestión de Río, de Desastre de Defensa Civil, tiene que asumir, yo en estos momentos, si estuviera como alcalde, lo primero es reunirme con todos los alcaldes ya a trabajar porque tenemos una lluvia que va a ser devastadora. Así es. Y es fácil detectar qué quebradas se activan rápidamente. Entonces, se necesita hacer una acción de descolmatación, se necesita poner barricadas, se necesita ordenar y coordinar con la población para poder tener defensa ante estas activaciones de los desastres naturales que pueda haber. Pero están esperando que suceda el desastre para llegar con frazadas, calaminas, plástico, arroz, con todo respeto. Está bien que se llegue con eso, pero no hay que esperar que suceda estos desastres. Cinco, seis horas que llueva aquí en San Juan de Lurigancho, no solo con Pablo II, imagínate, Huáscar, Bayoba, Tanto Grande, Tanto Chico, Motenegro, Motupe, Los Costes, el Cerro El Chivo, en Campoy, que empezarían estos desastres. Con un sacudón de un temblor, muchas píricas se caen. Imagínate con la lluvia, se debilita el suelo y empieza pues a, digamos, a malhorar el cimiento. Imagínate también, con estas lluvias, cuántas goteras habrán en las casas, cuánto malestar está generando es porque nuestras autoridades, el centro de operaciones, tanto el distrito como la provincia, no están haciendo nada porque están esperando que suceda el desastre para que en aras del amparo legal de emergencia poder comprar directamente, pues, frazadas, calaminas, y ahí puede suceder actos de corrupción. Entonces, es mejor prevenir que lamentar. Así es. Efectivamente, los almacenes desconcentrados deberían funcionar ya a la perfección, a estas alturas. Organizar a los vecinos. O sea, ¿cómo para campaña? Para campaña nos organizamos bonito, decir vecinos vamos a hacer esto, pero ahorita, por ejemplo, distribuir postales de arena que los propios vecinos puedan hacer sus propias barricadas, descolmatar quebradas, hacer la acción de alquilar de maquinaria pesada para estar ya atento a lo que pueda suceder. Es más, ¿sabes qué, Roy? Debería haber ya los bolquetes, por lo menos debería haber 200 bolquetes ya para enrocar inmediatamente el río. Si el río comienza a salirse en estos momentos por Huaycoloro, entonces yo tengo que tener ya los bolquetes hasta de sobra con rocas y con maquinaria pesada para comenzar a enrocar, para que vuelva a su cauce y proteger al vecino. Y ojo, que el problema con Huaycoloro no solo lo tenemos en Campuay, sino también en la zona de Jicamarca. Claro. Ahí también donde suceden estos problemas que, pues, todos recordamos y lamentamos esos actos que no ha habido de prevención, ¿no? Entonces, creo que se tiene que hacer inmediatamente un trabajo de prevención y para eso, pues, se necesita maquinaria pesada, se necesita funcionarios con voluntad de hacer las cosas, pero hemos visto, pues, que vienen funcionarios foráneos al distrito, gente que tiene experiencia, que ha trabajado en otros distritos, pero que no tiene, digamos, esa sensibilidad no solo de vivir en el distrito, sino también de escuchar las necesidades o de conversar con los propios vecinos qué acciones inmediatas se tienen que realizar para estar prevenidos ante los desastres naturales que pueda ocasionar. Efectivamente, los desastres naturales, pues, hoy en día que están cobrando muchas vidas en el norte de nuestro país y esto es muy lamentable porque las cifras, Roy, continúan, ¿no? Entonces, esto de aquí tiene que cambiar. Yo creo que toda la vida siempre esperamos el último momento, el último, a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, pues, ya que llueve, no hay problema, vamos a ver un poquito de lluvia, ¿no? Lo que se, lo que, si comienza a llover hoy día en Lima, va a ser terrible, porque Lima no está preparado, Roy, para poder tener como, como hay en la sierra. Acá en Lima todo es plano, es como una piscina. Entonces, ¿qué pasa? Las azoteas se van a convertir en piscina y va a ser muy terrible. ¿Y dónde va esa barra? Malogra muebles, malogra, digamos, ropa, genera gran incomodidad y eso genera gasto económico para muchas familias. Imagínate, estamos saliendo de un proceso de matrícula, ya muchos hemos matriculado a nuestros hijos, es un gasto tremendo. Los útiles escolares, que también es, ah, sumare, que no sé qué ha pasado de un tiempo a esta parte, todas las cosas ha subido, una lista de útiles escolares no te baja de 500 soles y que te venga, pues, una lluvia torrencial y te malogran los colchones, te malogran los vuelos, te malogran los artefactos y eso no podemos permitirlo porque no hay prevención. Entonces, señor alcalde, señores regidores, señores funcionarios, hagan acciones inmediatas de prevención. Es mejor prevenir, mejorar las condiciones en muchas quebradas de nuestro distrito para poder tener, pues, la tranquilidad de que se hizo algo en bien de nuestros vecinos de San Juan de Nuevo Ancho. Y no solo es en San Juan de Nuevo Ancho, sino también en Caraballío, en Comas, en Independencia, en Puente Piedra, en Vía El Salvador, en Chocica, en Chocica que permanentemente, pues, se activan las quebradas en los desbordes. Entonces, no hay que esperar a última hora, sino hacer una acción de prevención. Sí, yo desde aquí quiero invocar, por favor, en estos momentos, decirle a todos los alcaldes de todos los distritos, por favor, pónganse a trabajar en estos momentos en un plan de contingencia, ver dónde va a quedar el refugio, cuántas personas vas a atender, cuántos adultos mayores tienes, cuántos niños, quién va a encargarse realmente de poder administrar el tema del agua. Por ejemplo, dijeron que mañana no inician las clases en los colegios nacionales. Pero eso no es la solución. Eso no es la solución. Imagínate cómo estarán esos colegios, cómo estarán los baños, cómo estarán los salones, cómo estarán las carpetas. Y siempre lo digo, año tras año, y lo digo desde el mes de octubre, noviembre. Señores alcaldes, la ley orgánica de municipalidades te faculta intervenir en centros educativos, te faculta intervenir en el mejoramiento de los servicios de muchos centros educativos. Y plata hay, Martín. Plata hay. Yo lamento, por ejemplo, hay distritos en la región de Huánuco, en la región de Ayacucho, distritos que no tienen presupuesto. Pero aquí en Lima, muchos distritos tienen presupuesto y pueden intervenir en educación, en mejoramiento de los servicios de educación. Es fácil decir, bueno, se proyecta y no va a haber clases esta semana, se patea una semana más, pero el próximo lunes, ¿cómo estarán recibiendo, cómo estarán esas aulas en recibir a miles de niños aquí en la ciudad metropolitana? Es muy terrible. Bueno, todo esto, lo que está pasando hoy en día en nuestro país y acá en nuestra ciudad capital, no se trata simplemente, las autoridades tienen que ser responsables hoy en día. Los alcaldes para eso tienen que asumir su responsabilidad. Y no solo es, yo reclamo, yo protesto y yo levanto la voz, pero también planteo alternativas de solución. Señores alcaldes, utilicen su presupuesto, tengan el marco legal y la ley orgánica de municipalidades, las ordenanzas municipales, los acuerdos de consejo que pueda haber y te dicen, intervenamos en tales, tales colegios. Compremos computadoras, compremos mobiliarios, mejoremos la remuneración del personal de servicio, contratemos gente para poder hacer el pintado y mantenimiento de los servicios higiénicos. Todo eso se puede hacer y hay amparo legal y sobre todo hay presupuesto, Martín. Efectivamente. Bueno, estamos llegando a la parte final ya de nuestro programa. Muchísimas gracias, Roy, por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar, por favor, para que te dirijas a todo San Juan del Urigancho, que te está viendo a través de nuestro programa Rumbo Político? Amigos, vecinos de San Juan del Urigancho, hay que prevenir. Que mejoremos nuestras condiciones, hay que ver por dónde puede haber goteras, por dónde puede haber la caída, digamos, de agua. Si estamos viviendo en una quebrada, por favor, hacer, organizarse con los propios vecinos para poner barricadas, para poder hacer una acción de prevención. Es mejor prevenir que lamentar. Y su amigo, su vecino, Roy Ventura, siempre va a estar atento al llamado de ustedes de poder coordinar con el centro de emergencia provincial, distrital, de poder hacer acciones de control social para prevenir muchas acciones lamentables que puedan suceder. Siempre a su servicio, estimado Martín. Muchísimas gracias, Roy, por haber estado con nosotros en el programa. Estamos yendo, nos vamos a la Cámara 1, listo para despedirnos. Entonces, nos vamos y le decimos también que, antes de finalizar, el Día de la Mujer Militar se celebrará cada 9 de marzo. Quiero recordarles, por favor, porque ya se instituye, y ya es de la parte de la institución, ¿no? El Día de la Mujer Militar se celebrará cada 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer. Ha sido instituido, a través de una resolución ministerial, como reconocimiento al trabajo de las mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas en Defensa de la Seguridad y Nacional. Felicitamos realmente, porque ya tienen su día, entonces, el Día de la Mujer Militar todos los 9 de marzo. Muy bien en esta resolución, y aplaudimos, porque las mujeres también cumplen un papel importante dentro de la institución castrense. Nos vamos, nos tenemos que despedir a nombre de nuestro gerente general, el señor Demoste Nesterrones, de nuestra gerente administrativa, la señora Mabela Quispe, también de nuestro productor general, el señor Aquiles Guerrero, Oscar Román, también del equipo de producción, Henry, José, todos que estamos, como siempre, todos los domingos, le decimos muchísimas gracias. Martín H. Firani le dice, gracias por haber estado con nosotros, y solamente para despedirme, decir algo muy importante. La mejor cultura de la prevención es la capacitación. Y desde aquí, quiero invocar, por favor, a todos los que integramos realmente la institución del voluntariado, como por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Peruana, Defensa Civil, o de repente otras instituciones del voluntariado, los topos Perú, los topos que hay en Lima, o de repente SOS, quiero decirle a todos los voluntarios, es momento ya de salir, en este momento ya, a partir de estos momentos, para conversar con la población, para poder prepararlo ante la situación que va a vivir Lima. Tenemos que preparar, acuérdense, los cables eléctricos, cómo están, se pueden quedar electrocutados, y eso es muy difícil hoy en día. Nos despedimos hasta el próximo domingo, como de costumbre, a partir de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias, y retornamos la próxima semana. Sigue usted con la programación de VEX TV. Permiso, muy buenas tardes.